El Senado le dio alas a Zatena, la única aerolínea que llega a sitios donde en muchos casos ni siquiera existen aeropuertos adecuados y las pistas son precarias. La empresa que tiene una alta participación del Estado recibirá una gran inyección de dinero durante los próximos dos años para renovar su flota y mejorar su operación. Un salvavidas le entregaron los senadores de la Comisión Cuarta a la empresa aérea Zatena. Autorizaron a la Nación y al Ministerio de Hacienda para que se le entreguen 92 mil millones de pesos para capitalizarla. Se autoriza la capitalización por 92 mil millones de pesos para reposición de equipos y para el aumento de rutas sociales. Obviamente que Zatena tiene un plan de negocios en el que se aspira que a partir del 2018 existe el equilibrio suficiente entre los ingresos y egresos que tiene la empresa. Zatena cubre 96 rutas nacionales, 24 de ellas consideradas sociales, destinos como Nuquí en el Chocó, La Macarena en el Meta, Puerto Leguizamo en el Putumayo, tienen como único prestador de servicio aéreo Zatena. Esta empresa del Estado como es Zatena que presta un servicio esencial social al país debe ser apoyada en el 100%. Durante la aprobación del presupuesto de capitalización, senadores hicieron un llamado para revisar las tarifas a destinos como Pasto, donde aseguran el tiquete sale a un alto costo. En Pasto vas a gozar el carnaval, lo vas a disfrutar, es un espectáculo, es el arte, es la artesanía, es un conjunto de variedades culturales, pero la gente que no conoce eso prefiere ir a Miami, los costos son más bajitos, un vuelo internacional es más bajo que un vuelo nacional, eso es un imposible. Zatena tiene 55 años de servicio y cuenta con una flotilla de 12 aviones, la aprobación del presupuesto pasará ahora a la plenaria del Senado para que pueda ser capitalizada la empresa.